Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo cambiar el idioma en Immortals of Avium. Pues bueno, podemos hacer cuando estamos jugando el juego, simplemente entramos aquí en configuración, pulsamos en idioma y aquí es donde tenemos idioma del texto. Y por ejemplo, vamos a cambiar a inglés, aplicamos los cambios y ya está. Y bueno, si te gusta el video, si esta frase ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides, haz clic en el canal, hasta luego.